El senador Cravioto puso en su lugar al senador conservador Emilio Álvarez y Casa. Corre video. Ahora todas las baterías son contra este gobierno. En lugar de que tenga sensatez y diga los responsables fueron los de ese régimen, pero no. Llamó a votar por esos partidos, fue parte de la bancada de esos partidos y esa es parte de la contradicción. Entonces que no nos venga aquí a dar clases de derechos humanos y a decir que está muy interesado en que se resuelva el caso. No, está muy interesado en golpear a un régimen que no le gusta, a un proyecto de transformación que no le gusta, a un presidente que no le gusta y no está siendo objetivo. Lleva seis años sin ser objetivo en este caso y bueno, pues cada quien que atienda sus propias responsabilidades, sus propias contradicciones y cada quien con sus intervenciones generará prestigio o desprestigio a su propia conducta política, a su propia trayectoria. En este caso, yo creo que Emilio Álvarez y Casa ha sido muy contradictorio porque no ha tenido consistencia. Se le ha pasado golpeando a este gobierno en este tema y en otros temas y del régimen anterior, del cual, insisto, él buscó que regresara ese régimen ahora en las anteriores elecciones. Este no dice nada. Es la peor crisis de violencia y todavía viene a dar clases. Son de un cinismo atroz y Carabioto es un ejemplo muy acabado. Yo creo que, como ya dije, se enoja mucho cuando le digo que sus inconsistencias a Emilio, se enoja en el Senado cuando lo digo, se enoja cuando lo digo acá. Pero la realidad, la realidad es que en este gobierno no ha habido Ayotzinapas, no ha habido Tlatlaya, no ha habido Noctitlán, no ha habido dos de octubres. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos en un régimen que respeta los derechos humanos como ningún otro. Él nos quiere comparar con ello porque, insisto, quiere, añora que regrese ese régimen justamente de violación a los derechos humanos. Y alguien que se dice, que se llena la boca de decir que es un defensor de derechos humanos, queriendo que regrese ese régimen, trabajando para que regrese ese régimen, pues es una inconsistencia brutal. Yo no sé si algún día lo va a reflexionar y lo va a reconocer. Tal vez nunca. Pero no nos importa que lo reconozca o no lo reconozca. Nos importa que la gente sepa que no estoy hablando frente a un defensor de derechos humanos. Estoy hablando frente a un político que no le gusta la Cuarta Transformación y que ha buscado seis años denostar esta Cuarta Transformación sin razones, sin argumentos y diciendo mentira tras mentira. Ahora, insisto, que cada quien se quede con sus contradicciones, que se quede con ese odio a un proceso de transformación que se está dando en este país, si no se reconoce que en este sexenio no hubo, insisto, hechos tan lamentables como hubo en todos los demás otros sexenios del régimen que unos queremos que se destierre de este país y que otros, como Emilio, quieren que regresen a este país. Bueno, pues que cada quien asuma sus propias responsabilidades. ¿Por la alianza? Por la alianza, por la alianza, porque son esos partidos. Él dice que los critica y buscó a toda costa que regresaran. Pero bueno, afortunadamente 36 millones de mexicanos dijeron basta y no queremos que regrese ese régimen y los puso en su lugar. Siguen creyendo que tienen la razón, siguen creyendo que tienen la verdad. La mayoría de los mexicanos los puso en su lugar el 2 de junio y los va a seguir poniendo en su lugar mientras no entiendan que estamos en un proceso de transformación y que estamos en un gobierno muy distinto a los que afortunadamente se afortunadamente. No, claro que eso no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es un gobierno absolutamente distinto y que tenga vigencia a los derechos humanos. Por eso, yo quería que resalte. Y una alianza estructural que tiene que ver. Lo que sí considero es que hoy está peor los derechos humanos que en el pasado. Más bien las masacres en Tamaulipas del ejército. Nos vemos el otro lunes. Gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias a todos. Qué bueno que me fui unos días a descansar. Sí, como siempre, Azucena, dejando que terminara Emilio. Pero este no se dejó y también le metió cuchara a Cravioto. Quería que cerrara a Emilio. No, no, no. ¿Por qué? Pues ella tiene una posición más hacia la derecha. Ella, aunque trate de ser objetiva, es igual a Ciro. Un poquito menos descarada que Ciro, pero sí van por la misma escuela. Le dan más voz a la gente opositora. Ya verá yo querido que cuando estaba el PRI y el PAN, le hubieran dado en el gobierno, le hubieran dado la voz a la oposición, o sea, a la izquierda, al PT, al PRD. Teniéndolos sentados allá cada rato diciendo, no, este gobierno está muy mal. Eso nunca lo veías. Nunca lo veías. Entonces, muy bien aquí Cravioto, poniendo en su lugar a Emilio Álvarez y Casa, porque la 4T puede tener errores, porque nadie es perfecto. Desde que nos levantamos en la mañana cometemos errores, pero ¿quién es Emilio Álvarez y Casa para venir a hablar? Es un político, tiene razón, es un operador. Entró ahí como independiente, pero es del PAN. Entonces, ¿cómo vas a entrar tú a apoyar? Porque él apoyó todas las iniciativas del PRI y el PAN en la Cámara de Senadores, este sexenio. Y cómo vas a apoyarlo si te la pasas supuestamente criticando, a esos regímenes anteriores que nos pusieron de rodillas, porque Obrador estaba tratando, no con Suiza, sino con un país quebrado, ensangrentado, violento, que nos dejaron. Esa violencia no se hizo de la noche a la mañana. Fueron décadas de abandono y corrupción, desigualdad, generación de pobreza, que hizo que haya células criminales en este país. O sea, todo eso que está hablando, se llena la boca de críticas. Todo eso se hizo durante décadas. Pero bueno, eso lo sabe él perfectamente, lo sabe Azucena, y Cravioto se lo señala. 36 millones de personas dijeron basta a estos corruptos, insensatos, que lo único que hacían era enriquecerse. Y ahí tienes alito, por si muchos todavía no lo creen. Y me encanta, me encanta Cravioto, que le está diciendo, señalando a Icaza, sus inconsistencias, incongruencias, ¿no? Exactamente. En la primera intervención, esa la borré, pero en la primera intervención a Icaza se la pasó diciendo puras tonterías, de que el gobierno mal, 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 mal. Y como cuando le toca hablar a Cravioto, dice, oye, pero nunca mencionaste, en dos minutos y medio, nunca mencionaste que el PRD era el gobierno de Guerrero, cuando pasó lo de Ayotzinapa, y el gobierno federal era el PRI. Todo es ahorita, ahorita, todas las pulgas, las cargas a este gobierno. Y tiene razón, no ha habido masacres, no ha habido violación de derechos humanos, como sí lo había en otros sexenios del pasado. Entonces, se niegan a ver la realidad y hasta le da la razón y caza, porque dice, es cierto, tú estás pidiendo que regrese el PRI al PAN a través de la señora X y te la pasas criticando. Pero justo con eso de que pasó en Ayotzinapa era solamente una razón para no pedir el voto para el PRI. Y ahí estás tú, pidiendo el voto, viendo que tu candidata, la señora X, le levanta la mano en la sede del PRI al presidente del Partido Revolucionario Institucional. Eso es una total incongruencia de este señor Álvarez y Casa, que no es defensor de los derechos humanos, más es un político, un operador, como bien lo describió Cravioto. Dime qué piensas. Hasta luego.